...han cada oficialista. Novedades, parece ya. A ver, vamos a escucharla. Parece. Sobre este tema. Bueno, Marisol Espinoza es un cuadro político importante del partido, pero considero que su condición de vicepresidenta de la República no la hace... no sería prudente que bajo esa condición ella postule a la mesa directiva. Esto lo hemos conversado con ella. Le hemos conversado con ella. Ha entendido que ella tiene, como vicepresidente de la República, no solamente maneja un presupuesto aparte de ser congresista, sino que además cumple funciones de representación en el extranjero, representa al gobierno por disposición del presidente de la República. Y bueno, el presidente de la República, como hoy día, tiene que viajar al exterior, encarga justamente el despacho de la presidencia de la República a la vicepresidenta, siendo la única vicepresidenta que tengo. Entonces, esto lo hemos conversado, señalado que no solamente es un tema de... que no sería prudente, sino que podría generar desestabilidad para las funciones, para el cumplimiento de las competencias y atribuciones de los poderes del Estado. Hay que tomar en cuenta que nosotros fortalecemos la institucionalidad, la constitucionalidad de los poderes del Estado. Y sobre esto ya hemos conversado, y hemos llegado a entendido, hemos conversado este tema, y hemos coincidido que efectivamente esto no sería prudente. Y que más bien hay que buscar una candidatura de consenso al interior de la bancada. Y creo que eso ya está claro, eso lo hemos conversado antes de salir del viaje. Imagínate qué pasaría con una situación en la cual yo esté afuera y el presidente del Congreso sea a la vez encargado del despacho de la presidencia de la República. Estaríamos juntando dos poderes del Estado. Estaríamos juntando dos poderes del Estado.